Saludos a todos los seguidores de Telefarándula, bienvenidos. Yadira Carrillo aseguró que está al pie del cañón apoyando a su esposo, el abogado Juan Collado, quien fue detenido por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por segundo día consecutivo, la actriz fue a visitarlo al reclusorio preventivo varonil Norte, pero esta vez solicitó al conductor detener el vehículo que la trasladaba para hablar con los medios de comunicación que esperaban a su salida del centro penitenciario. Estoy muy bien, aquí estaré al pie del cañón, por supuesto, conozco a mi esposo, puntualizó la actriz. Estoy tranquila, me encuentro bien, me encuentro en calma, confiando siempre en las autoridades, eso es siempre lo principal, y que se haga justicia, nada más, agregó. Carrillo declaró que su esposo está bien de salud, luego de que se informara que, después de que un juez federal impuso la prisión preventiva oficiosa al abogado, su defensa pidiera un reado, presentó varios espasmos y parálisis en una parte de la cara. Está bien, gracias a Dios, solo quiero comentarles que estamos siguiendo un proceso y por lo mismo no podemos dar declaraciones, porque no podemos entorpecer este proceso. No puedo dar información de absolutamente nada, porque son los abogados quienes llevan todo este tema, pero todo está muy bien, recalcó Yadira. La actriz compartió que su cuñado, el abogado Antonio Collado, está llevando el caso de su marido. El martes, Juan Collado fue detenido en un restaurante de Loma de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Qué opinión te merece esta nota? Déjanos tu comentario y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.